En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aceptar o denegar la solicitud de licencia de hasta por 180 días que presentó el gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al Congreso local, son los únicos escenarios jurídicos. Es facultad del Congreso, es aceptar o rechazar una licencia y es lo que tendremos que analizar. El presidente de la Junta de Conciliación Política, Alfonso Martínez, admitió la posibilidad de que se rechazará la solicitud de Fausto Vallejo. Bueno, las alternativas que hay si se rechaza la licencia es presentar una definitiva o que se reincorpore el gobernador constitucional. Fidel Calderón, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, dijo que desde el jueves inició el procedimiento legislativo para resolver la solicitud del mandatario Fausto Vallejo. Acabo de suscribir los citatorios, convocando el día de mañana a las 9 de la mañana al Pleno. Reiteró que la primera de las tres sesiones legislativas tendrá lugar este viernes. Vamos a turnar el documento a las comisiones de dictamen y esperaremos a que estas dictaminen para poner a consideración nuevamente del Pleno. No existe un plazo legal para que el Congreso apruebe la licencia, por lo que las fechas de las sesiones subsecuentes son inciertas. La ley no prevé nada al respecto. El tiempo que consideren las diputadas y los diputados llevarse en el análisis del documento y en proyectar un dictamen será lo que definirá cuando es la segunda sesión del Pleno. A lo anterior se suma la mención de que el tiempo disponible para la discusión, un total de tres días, no permitan el análisis a fondo. Yo creo que no da el tiempo para poder sesionar mañana. La divergencia de las posturas de los legisladores fue la constante previo a la entrega de la solicitud de la licencia que continuará tras su recepción este jueves. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.